Todos o la gran mayoría tenemos el concepto de que los ángeles son estos hombres hermosos, con sus alas blancas y resplandecientes. Pero la verdadera apariencia de los ángeles, según la Biblia, es esta. En la Biblia se dice que los pastores, al ver a los ángeles, se asustaron, porque eran estos enormes seres con alas que parecían ser de otro mundo, y estos cantaban por el nacimiento de Jesús. Pero estos ángeles le dijeron a los pastores que no temieran. ¿Y tú, te los imaginabas de esta manera? Déjamelo saber en los comentarios.